Redoble de los tambores Redoble de tambores El público se pone de pie El público rojo El público quiere cantar Quiere bailar Quiere formar parte de la historia de una niñita de 5 años Que en un mes se ha convertido en una superventa Ya tiene triple disco de platino Más de 60 mil discos vendidos Y es de deporte Tiene 5 años Es de talcahuano Ella dice que no A este edad se suman años En 20 más se va a andar quitando Cristel ¿Qué? ¿Quieres cantar? Sí, pero antes yo no tengo 5 ¿Cuántos? 6 Pero que vieja más grande Yo pensé que eras más joven ¿Te has sentido bien últimamente o no? Sí ¿No has tenido problemas de reumatismo? No ¿El colesterol se lo ha ido a revisar? Sí ¿La presión arterial anda bien? Sí, un poquito Qué bueno Está súper bien El público esta noche quiere bailar y quiere cantar contigo Porque no solamente los niños se saben tus canciones Sino que los niños se las traspasaron a los más viejos Y al final todos cantamos las canciones El ombligo y todo el cuento Además Tengo entendido, Cristel Que para esta noche le metiste una onda dance Así media ¿Ah? Sí Tecno ¿Es efectivo? ¿Es efectivo, Cristel? Sí Muy bien Te quiero presentar Aquí Y después vamos a conversar Te presento aquí como a una gran estrella Le digo al público que esta niñita Apareció en un casting Nuestro director la vio Le dijo ¿Tú eres igual a la María José Quintanilla? Porque ella quería hacer el doble Le dijo No No Pero Pero canto el descueve A ver, canta Pues se largó Fantástico Después llega Talcahuano Nos deslumbra a todos Saca un disco Y se lo vende todo Va a Miami No sé qué es lo que va a pasar con Cristel Solo sé que aquí está En la gran gala final de los bailarines Cristel Rodríguez Cristel Rodríguez ¡Gay Bonesa! ¡Gay Bonesa! Ven para bebé A saludar El Gaby Bonesa Es un lenguaje divertido Para jugar Conmigo O volando Como en todos Como en el Gaby Si no puedo Volando Como en todos Siete héroes Ni pi no mo Volando Como en todos tener un Y presídico En sí Copi ¡Gay! ¡Gay Bonesa! O volando Como en todos ¡Comantos O volando Como en todos Hay tres héroes En dólares Ni pi no mo Volando Como en todos Tenemos Deslipidos ¡Gay Bonesa! ¡Gay Bonesa! ¡Gay Bonesa! ¡Suscríbete! ¡La solución! Y la esperanza es esta canción ¡Habra un pelicónza, abra un pelicónza, abra un pelicónza! ¡Sí! ¡Tapa, tante, kipi, como tú! ¡Habra un pelicónza, abra un pelicónza! ¡Tapa, tante, kipi, como tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! Porriguitos como tú, turururú, en la cabeza serás tú, tururú, un boliquito como tú, tururú, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Estoy ahogada de un amiguito Lo malo que no es tuya es un borrequito Le doy una estalea, también los miretos Aunque saquen a la puta, quiero a mi borrequito Borrequito como tú, en la casa eres tú Borrequito como tú, yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú Borrequito como tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú, que tú Que anda con dos costillas quebradas Y tú, Cris, te lo vas a hacer bajo Y el otro se retorce entero A ver, a ver, ¿cómo es para aprender? A ver, a mí me cuesta Bajo del mar, bajo del mar Que trabaja sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo del mar, bajo del mar Es como recordar un poquito, es como recordar un poquito Volver a la niñez y sorprendida Porque lo hubieran visto cantar Esa grabación es así Como si nada, cantaba y quedaba de una El tema grabado, así que admirada, admirada de Cris Gracias María Jimena Pereira Gracias Mario